Hoy, señores, mire, tenemos a Arizmendi, la antigua. Resucitó Arizmendi. Sí, que está con Dauri Celestino, que es el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de la Provincia Duarte. Vamos a ver qué está sucediendo. Adelante, Arizmendi, buenos días. Sí, gracias. Así mismo es. En esta ocasión me encuentro con Darwin Celestino, quien es presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de la Provincia Duarte. Darwin, sobre esta medida ya el gobierno ha decidido mantener el expendio de bebida alcohólica hasta las 3 de la tarde. ¿Cuál es la posición de ustedes ante esta situación? Bien, fíjate, esta situación nos tiene a nosotros ya prácticamente con la soga al cuello. Porque real y efectivamente nosotros hemos abogado todo el tiempo porque se ponga en primer lugar la salud, pero nuestra economía también está decayendo. A las 3 de la tarde cerrar los negocios y prohibirnos la venta, eso es trágico. Porque al menos debieran permitirnos trabajar para llevar, despachar para llevar, y eso nos puede dejar palear un poco la situación. ¿Cuál es la situación del sector de ustedes ahora mismo? ¿Cómo se encuentran económicamente? ¿Qué tanto le ha afectado a esta área? No, económicamente venimos arrastrando un peso ya de un año y algunos meses, porque fue cerrado totalmente. Cuando se nos da la oportunidad... ¿No se recuperaron un poco cuando en la flexibilización de las medidas? Medianamente, ¿verdad? Porque algo se ha hecho, pero para pagar compromisos atrasados. Es decir, que tan pronto no cierran otra vez, los compromisos vuelven, porque todo el mundo tiene aquí algunos préstamos, ya sea de hipotecarios... ¿Cuál es el llamado que tú le haces a las autoridades? Que, por favor, revisen la medida. Estamos de acuerdo en cumplir con todos los requisitos para que este COVID vaya cediendo un poco, pero que nos permitan al menos vender para llevar, despachar para llevar, no la prohibición total a partir de las 3 de la tarde. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Dario Celestino, quien es el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes en esta provincia de Duarte, quien rechaza, ¿verdad?, que se mantenga esta medida. La cual fue interpuesta en el día de ayer por el presidente de la República, Luis Sabinader, quien extendía las medidas existentes hasta el próximo 16 del mes en curso. Es toda la información que yo tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias. Gracias, Arismendi. Vamos a la pausa, cómo no. Regresamos en breve, no se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!